bien estamos de regreso para los que visitan mi canal por primera vez le exhorto a que visite otros vídeos relacionados a este mismo tema que hemos estado hablando practicando diferentes ejercicios y que vamos a continuar aquí tenemos otro caso otro ejercicio muy interesante que vamos a explicar paso a paso bien aquí tenemos un ejercicio de fracción con resta fíjese que en este caso tenemos una fracción mixta que tiene un signo negativo así que vamos a tener que tener mucha precaución con ese tipo de d fracción mixta que tiene signo negativo porque en mucha ocasión este tipo de ejercicio el mayor de los errores es con el signo así que mucho cuidado con este signo que tenemos negativo 32 sobre 3 menos 4 o aquí un paréntesis paréntesis 2 sobre 3 así que también vamos a tener cuidado con el manejo de operaciones cuando hay paréntesis porque no es lo mismo decir 4 paréntesis 2 sobre 3 en el caso cuando usted tiene una fracción mixta así que aquí vamos a tener cuidado bien vamos a comenzar vamos a ver que primero tenemos que convertir esta fracción mixta en una fracción impropia por lo tanto que hacemos multiplicamos 3 por 3 que sería 9 obviamente ya tenemos aquí velar signo negativo que habíamos mencionado que es importante sería 9 más 2 que sería 11 y eso el denominador prevalece como 3 bien vamos al próximo caso observemos que aquí tenemos un negativo ese negativo lo vamos a preservar por lo tanto el negativo va a continuar pero aquí tenemos que hacer una operación distinta esto no es lo mismo que esta expresión porque aquí hay un paréntesis así que cuando tenemos paréntesis como ocurre aquí ese paréntesis específicamente que vemos ahí tenemos que tener cuidado en esta área bien así que lo primero que tengo que hacer es multiplicar el 4 por el numerador en este caso la multiplicación vendría a ser hacia el numerador entonces sería 4 por 2 que serían 8 y el denominador en este caso pues sería 3 por lo tanto observe que tienen el mismo denominador el denominador lo puedo reescribir como en este caso negativo 11 menos 8 dividido entre 3 otra forma de escribir esto porque porque como tienen los mismos denominadores en ese caso nosotros podemos sumar sumar o restar directamente directamente así que vamos a tener cuidado con este detalle bien vamos ahora el próximo paso sería hacer la suma de estos dos números vemos que son negativos cuando nosotros tenemos dos números negativos pues el signo va a prevalecer negativo en este caso pero se van a sumar y fíjense que tendría negativo 11 menos 8 en este caso como ambos signos son iguales en este caso un negativo pues el signo va a prevalecer negativo pero vamos a sumar 11 y 8 que eso estaría dando 19 así que el valor de esta operación sería negativo 19 por lo tanto dividimos entre 3 porque es el denominador ahora bien que vamos a hacer ahora tendríamos que ver es verdad vamos a hacer una zona de tabulación es una zona de tabulación aquí en la esquina y en esa zona de tabulación que voy a hacer aquí en la esquina vamos a poner solamente el 19 sería 19 y tendríamos el 3 que iría fuera de la casilla por lo tanto vemos cuántas veces cabe el 19 19 o sea el 3 en el 19 y en este caso en el 3 en el 19 fíjense que aquí tenemos que sería 6 6 por 3 serían 18 18 sería 18 ahora tenemos que sería 9 menos 8 que sería 1 por lo tanto tengo un valor residual de 1 y y vamos a arreglar este 6 que se vea un poquito mejor ahora 6 por 3 18 fíjense que aquí tenemos 19 9 menos 8 es 1 así que la solución este ejercicio ya teníamos el signo negativo que los vamos a expresar verdad nuevamente por lo tanto tendríamos que sería negativo el valor del 6 lo vamos a escribir primero negativo 6 ahora vamos a expresar el denominador que en este caso sería 3 y el numerador en este caso sería 1 por lo tanto la solución a este ejercicio va a ser negativo 6 y 1 tercio y esta es la solución a este ejercicio bien así que hasta aquí la explicación de este ejercicio sigan haciendo ejercicios de práctica vean algunos de los videos adicionales que he incluido sobre este tema y que estén bien gracias por su atención y y